La buena noticia esta mañana es que el IBEX 35 ha conseguido superar la primera resistencia inmediata que tenía en los 9.610 puntos. Ayer cerró a las puertas de los 9.600 puntos y ahora tiene la siguiente resistencia en los máximos del lunes situados en los 9.853 puntos. Vamos a ver cómo termina hoy viernes. De momento en el acumulado de la semana el IBEX 35 se deja en torno a un 1% y es que nuestro selectivo cuenta hoy con el apoyo favorable del buen cierre de Wall Street de ayer cuando el Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico en precios de cierre en los 16.999 puntos. El Nikkei también ha terminado en positivo. Además ayer a última hora James Bullard, el presidente de la Fed de San Luis, dijo que el organismo cuenta aún con margen para mantener durante más tiempo su política económica acomodaticia. Hoy vamos a estar pendientes de los datos macroeconómicos. Ya hemos conocido el PIB del tercer trimestre en Alemania que queda en línea con lo previsto en el 0,3% y vamos a ver cómo sale el IFO también en Alemania. El presidente del Banco Central Europeo hablará en el marco de la semana económica de las finanzas y los analistas de Credit Suisse dicen en su informe diario que de cara al futuro el tono del mercado probablemente seguirá siendo positivo con un calendario ligero que proporciona poca dirección pero también poca distracción, aunque la posibilidad de cierta consolidación y toma de beneficios comentan no es insignificante. Gracias.